¿Estás al tanto que hay dos versiones absolutamente contradictorias, la de ustedes y la de Eloy? Al menos las que se conocen públicamente y en la denuncia. Todavía faltarían imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Estás al tanto de eso? Estoy al tanto. ¿De que son diferentes las versiones? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo que pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? Fuimos a comprar, yo no estaba al tanto que iba a estar el ex de ella abajo del departamento. Era tu amigo, ¿no? Era amigo mío, sí. Tuvimos varias peleas antes por ella también. O sea, tuvimos encuentros de pelea porque siempre... ¿Porque ustedes se enamoraron o porque las primeras peleas? No, las primeras peleas era porque la primera vez que íbamos en un auto, él iba manejando, renuna, iba rápido y discutiendo con ella, todo mal, todo mal. Cuando ellos eran parejas, ustedes ya tenían discusiones como amigos y vos la defendías a ella. Yo la defendía a ella porque estábamos en un auto, yendo rápido, discutiendo ellos, casi chocamos, y le estaba alzando la voz, le estaba alzando la voz, le dije a mí, van con todo, que no le quites más, me podés manejar bien. Y ahí se desconoció conmigo. Pero esas eran peleas menores. Yo quiero saber, ¿existe una restricción perimetral? Existe restricción perimetral y por lo que yo tengo acá de la justicia, además otras denuncias que vos habías hecho por violencia de género. Pero en el hecho, el hecho que acá está reflejado a las 22.36 en Dorrego y Luis María Campos, ¿eso es correcto? Eso está en la causa judicial. Lo que se dice específicamente es que vos le hiciste heridas cortopunzantes a la altura del hombro izquierdo, dorsal derecho del tórax y un corte en la oreja derecha. ¿Esto es así? Esto es lo que está específicamente en la causa judicial. Esto fue lo que me enteré, o sea, la oreja lo había visto, pero lo demás no sabía dónde había sido la... Pero si es que vos le tiraste cuando... A ver, lo que dice acá es que presuntamente él tenía un cuchillo tramontina, digo la marca para que la gente la puede establecer, que vos le sacaste el cuchillo y lo agrediste supuestamente con ese cuchillo y le produjiste todas estas heridas cuya causa está caratulada como tentativa de homicidio. Claro, me metieron con eso. ¿Y qué recuerdo tenés? Tengo el recuerdo que bajé, que ella me dijo, uh, mirá, está el hoy ahí, mirá, voy a hablar con él, cualquier cosa que veas rara te acercás. Veo que se alejan un poco y que empiezas a discutir, no, ¿qué haces con este chabón? Es una... no sé si puedo decir groserías acá, pero... Sos esto, sos lo otro, con este pibe que lo conozco encima, no sé qué, pará el hoy. Y yo cuando escucho ese bardo, me acerco y me dijo, no, aquí te vas a acercar vos, no sé qué, y sacó un cuchillo. O sea, el cuchillo lo tenía el hoy. Cuando saca el cuchillo le digo, pará, cómo estás loco, le dice ella. O sea, y cuando la pispe a ella, aproveché, le metí dos piñas, la tiramos al piso, nos pusimos a pelear por el cuchillo y ahí fue cuando empezamos a revolcarnos. Ahí creo que le hice la herida de la oreja, no sé si le distro más, no sé en dónde. Y la verdad que nunca... Que te interrumpa, no es lo mismo una herida en la oreja que lo que yo veo en la causa judicial, que habla de hombro izquierdo, dorsal. Si le hubieses hecho una herida nada más en la oreja, es una causa por lesiones. Sí, entiendo, entiendo. Esta es tentativa de homicidio, digamos, es una causa pesadísima. Claro, pero... Se acaba de sumar el doctor, el abogado... Me sumo yo un poquito en carácter de abogado. Sí, claro. Independientemente de cuáles sean las heridas que tenga este muchacho, la realidad es que es esta persona la que va con un cuchillo, y va con un cuchillo con una premeditación. El Código Penal, la Constitución Nacional establecen los mecanismos de la legítima defensa, donde él no lo agrede con un arma punzo cortante de su propiedad, sino que le logra retirar el cuchillo con el que iba a atacar. Yo lo entiendo, doctor. Eso deberán discutirlo en sede judicial, porque Eloy dice que él no llevaba ningún arma. Eloy está detenido y Franco está casado. Sí, sí, sí. Qué momento. Está con consigna. Está con consigna en el hospital. Cuando salga al hospital veremos... Y por eso todavía no puede dar una declaración indagatoria. ¿Qué significa? Doctor, bienvenido. Nicolás Pallarola es el abogado defensor de la pareja, ¿es así? Exactamente. En realidad, nosotros constituimos la querella en razón de la defensa de Thalía, obviamente con lo que tiene que ver con que Franco haya recuperado la libertad. Hoy en día, y a los efectos de estas consultas, lo estamos haciendo, pero estamos presentando la querella en razón de Thalía. El abogado defensor de Thalía. Exactamente. Pero hoy el que necesita que lo defiendan es Franco. Yo la verdad es que pienso todo lo contrario. ¿Por qué? Pienso que hay un criterio... Pero cuál es la situación... Perdón, yo desconozco, por eso pregunto. Sí, porque... ¿Cuál es la situación legal de Franco hoy? No, a ver, los dos tienen imputaciones cruzadas, digamos. Será la justicia la que resuelva esto en base, no solo a los dichos de ellos dos y los dichos de Loi, sino que van a citar a declarar a una persona que me gustaría saber si ustedes la conocen o no, de nombre Dafne, que supuestamente lo que dice la familia de Loi es que ustedes tienen relación con Dafne ¿Quién es Dafne en esta historia? Esa amiga tuya. Esa amiga tuya. Y es cierto lo que dicen desde el lugar de Loi, que esta amiga tuya, Dafne, a la cual supuestamente él iba a ver, no te iba a ver a vos, sino que presuntamente la iba a ver a ella, ella además estuvo en la noche o en la madrugada, en donde sucedió aquel episodio desgraciado, que la justicia veremos cómo termina de caratular, de Emily Rodríguez, para recordarle a la gente, Emily Rodríguez es la modelo brasileña que termina arrojándose o inducida a arrojarse, veremos cómo termina la justicia, más allá de que hoy el empresario que estaba involucrado fue liberado. No, Dafne no tenía nada que ver, solamente estaba arriba en el departamento y creo que le habían mandado un mensaje Loi inteligentemente a ella para decirle que estaba abajo, o sea, justificar que estaba abajo del departamento. Hay un punto importante, perdón. Le hice una pregunta, Gustavo, ya no vamos a meter, este tema tiene alguna relación, pero no lo vamos a hacer ahora. Yo quiero no mezclarlo tampoco. No, pero te pregunto, ¿estuvo esa noche? La pregunta de Gustavo es, ¿estuvo esa noche? Estuvo esa noche arriba. Pero no el viernes, en la noche del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente. No, en el departamento no, estuvo en ocasiones anteriores previa. ¿Lo conoce? Sí. ¿Conocía a Emily? Sí, muy bien. Pamela, lo que yo quiero resaltar es lo siguiente, y me voy a dirigir directamente a vos, Thalía. Vos mantenías una relación tempestuosa con el hoy, donde hay unos audios, donde ustedes prácticamente se insultaban, se amenazaban, se decían cosas tremendas, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos de esos que queríamos compartirlos, porque hay amenazas, hay insultos, hay de todo en esos audios. Y me gustaría sumar, ¿no?, a Sergio Groisman a estas relaciones tóxicas. Escuchemos el audio. Estás re loca, Thalía, vos solamente me querés hundir, yo jamás te pegué, jamás te pegué, estás re loca. Ah, no, no me pegaste. Nunca te pegué, vos me cagabas a Pablo a mí, todos los días me clavaste un cuchillo, me hiciste un montón de cosas. Tengo pruebas, tengo el video cuando me clavaste el cuchillo, bol... ¿Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenés maldad? ¿Así que contrataste sicario para matarme? ¿Te va a pintar esa? Dejá de amenazarme de muerte, me querés denunciar, me querés mandar sicario, estás re flasheando conmigo. Yo jamás te toqué, me querés mandar a matar con lo bueno que fui con vos, estás re mal de la cabeza, la droga te quemó la cabeza. No te robé, vos me robaste la soga de oro, vos sos la chorra, vos estás re mal de la cabeza, no sé qué enfermedad tenés en la cabeza, pero no me molestés más, dejame tranquilo. A mí no me molestés más, no me saqués más, moriste boludo, no me jodas, estoy re caliente, caliente hago cosas, re más cabra, a mí no me calenté. Para entender el contexto, ¿en qué contexto sucedían y...? Él se llamaba... Y dejaste estos audios, que son muy fuertes, pero había un contexto, había un antes. Ya él tenía una orden de alejamiento conmigo, ya él no tenía que tener ningún trato de comunicación conmigo ni con mi entorno, por lo cual le seguía insistiendo, no paraba de perseguirme, ni de instruccionarme, amenazarme. Ya era un momento donde yo solo con palabras podía defenderme, hasta el día de hoy. Y nada, definitivamente la justicia actuó muy poco, muy lento y muy suave hacia él, porque lo que le pasa a él es que tiene actos repetitivos con todas sus parejas. ¿Qué agresión? Sí, es verdad, y sí, se puede bulear y ver ya con Candela, con Vicky Balena, con muchas personas, de corto o largo lazo, ya son patrones de él. Por mechera. Y de mí, sin embargo, no pude encontrar nada, nunca jamás. Bien, pero ¿podemos contar la historia? ¿Cómo y cuándo se conocieron con Eloy? Ustedes fueron pareja, hasta estuviste viviendo en su casa. Sí, poco tiempo. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires, en la casa de una amiga. Yo venía a hacer un videoclip y nos cruzamos con él, yo ya sabía que tenía, ya sé de su reputación. O sea, conocía su reputación. Sí, un poco. Yo era conocido de mis amigos, que estaba súper tachado en todos lados, cancelado en todos lados, no podía ingresar a ningún lado. Y nada, ya sabía quién era y no quería tener ningún trato con él, pero consiguió mi valija, mi identidad, que había dejado en el departamento, me empezó a distorsionar con eso, con tarjetas. ¿Apenas se conocieron, ella tenía esta personalidad agresiva? Él me conoció, ni siquiera me dijo hola y me dijo, vas a ser mi novia. Pamela, yo estaba buscando poder aclararte un par de cosas. Sí, pero déjame seguir la entrevista y después vamos a ir a lo legal, porque quiero aprovechar al doctor Groisman, que es psicólogo, para entender lo que es la personalidad de un agresivo, porque ayer se relacionaba mucho la adicción con la violencia, con potenciar esa agresión. No sabemos que la droga es destructiva en sí y eso no hay discusión. No admite discusión. Exactamente. Pero por eso le preguntaba a ella, cuando lo conoce, ¿ella tenía esta personalidad agresiva con vos, con otra gente? Todo lo contrario. Conmigo, cuando lo conocí, ya salía de su fama, pero conmigo fue como pan de Dios, víctima, chico... ¿Estuviste enamorada de él? Nunca. Siempre tuve lástima y mal o bien me sostenía con algo a su beneficio, donde yo no podía salir. No te entiendo, perdón. Extorsiones, amenazas públicas, videos... ¿Con qué te extorsionaba? Cosas de pareja y tanto entorno familiar y amistad, donde ponía en riesgo a personas y seres queridos que podía dañar. ¿Te sentías extorsionada y manipulada por él? Siempre.